Se habla de filtraciones de lo que ocurrió en los debates del Tribunal Constitucional, pero como las deliberaciones de los tribunales son secretas, pues efectivamente nadie puede saber si eso ha pasado o no ha pasado. A mí no me gusta que haya filtraciones porque nunca se sabe si corresponden a la realidad o no. No hay ningún magistrado en este país que se pueda sentir presionado y desde luego Encarnar Roca es una magnífica magistrada con una trayectoria profesional increíble y estoy segura de que ella en ningún momento se ha podido sentir presionada porque ella es una jurista de verdad. Creo que un poder judicial independiente es básico y esencial en una democracia. El Tribunal Constitucional es una pieza clave en nuestro sistema constitucional y en nuestro sistema democrático y el Tribunal Constitucional dicta resoluciones, las decisiones del Tribunal Constitucional se respetan, se acatan, pero puede no compartirse como se demuestra que dentro del propio Tribunal Constitucional hay posiciones contrarias en esta materia. La 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 Gracias por ver el video.